Al pie de la cruz estaba, afligida y dolorosa, la madre triste y llorosa, traspasado el corazón, sufriendo junto a su hijo, el dolor de su pasión. El Apostolado del Rosario en Familia te da la bienvenida a este espacio Mes de Septiembre, Mes de María Dolorosa, en el que por medio de nuestra oración, meditación y florecilla del día vamos juntos en familia a honrar a Nuestra Señora de los Dolores. A todos los que en este día cumplen años, celebran su santo o su aniversario de bodas, ordenación episcopal, sacerdotal, diaconal o profesión religiosa, les deseamos que pasen un feliz día en el Señor y su Madre. Iniciemos juntos este día diciendo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración inicial María, Virgen Santísima y Reina de los Mártires, acepta el sincero homenaje de mi amor infantil, recibe mi pobre alma dentro de tu corazón, traspasado por tantas espadas. Tómala por compañera de tus dolores al pie de la cruz, donde Jesús murió para redimir al mundo. Contigo, Virgen de los Dolores, quiero sufrir gustosamente todas las pruebas, sufrimientos y aflicciones que Dios se complazca en mandarme. Los ofrezco en memoria de tus dolores. Haz que todos mis pensamientos y latidos del corazón sean un acto de compasión y amor por ti. Amén. Día Duodécimo Fiesta del Dulcísimo Nombre de María Es cierto que cuanto más se ama una cosa, más se siente perderla. Más se siente la muerte de un hermano que la de un irracional y más la muerte de un hijo que la de un amigo. Para comprender cuánto fue el dolor de María en la muerte de su hijo, sería necesario comprender cuánto era el amor que le tenía. Pero, ¿quién puede medir semejante amor? Dice San Amadeo que en el corazón de María estaban juntas dos formas de amor a su Jesús. El amor sobrenatural con que lo amaba como a su Dios y el amor natural con que lo amaba como a su hijo. Y de estos dos amores se formó uno solo, tan inmenso, que Guillermo de París llega a decir que la Santísima Virgen amó a Jesús cuanto es capaz de amar la criatura humana. Por lo que dice Ricardo de San Lorenzo, igual que no hay amor como su amor, así no hay dolor como su dolor. Y si inmenso fue el amor hacia su hijo, inmenso también tuvo que ser el dolor de perderlo con la muerte. Donde hay supremo amor, dice San Alberto Magno, allí hay supremo dolor. Bien sabes cuánto desea tu hijo salvarnos, madre mía dolorosa. Sabes lo que tu hijo bendito sufrió por salvarme. Te presento, madre mía, los sufrimientos de Jesús, el frío de la gruta y la huida a Egipto, las fatigas y sudores que padeció, la sangre que derramó y los dolores que padeció, pendiente en la cruz ante tus ojos. Dame a conocer cómo amas a tu hijo, mientras por amor a tu hijo te ruego que me ayudes. Dale la mano a un caído que pide piedad. Ejemplo del día Recamía y el moribundo Recamía fue un médico de fama mundial. Rezaba siempre su rosario y a algunos que le preguntaban por qué siendo un hombre tan famoso era tan rezandero, les respondió Sí, yo rezo el rosario. Cuando tengo un enfermo grave y todos los medios que dispone el hombre se han agotado, sé que hay una gran protectora, la Virgen María, salud de los enfermos. Y puedo decir que las avemarías de mi rosario me han conseguido del cielo efectos maravillosos y resultados sorprendentes. Un día Recamía fue a visitar a un moribundo. El enfermo no aceptaba de que le hablaran de confesión. Entonces el célebre médico empezó a pedir a sus amigos que rezaran avemarías por la salvación de ese agonizante. Por la noche, antes de acostarse, rezó con su familia tres avemarías por la salvación de aquel pecador. Al terminar de rezar, oyeron un ruido estridente. Al reloj de la pared se le habían reventado la cuerda. Eran las nueve de la noche. Al día siguiente, al llegar al hospital, le contaron que a las nueve de la noche el enfermo había pedido un sacerdote. Se había confesado muy arrepentido y que después de varias horas de oraciones fervorosas había muerto plácidamente. Con razón decía San Alfonso, ser devoto de María es señal segura de salvación. Dios te salve María, llena aires de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aires de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aires de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. De Jesús la muerte austera quiero en mi pecho llevar. Florecilla, por amor a María Dolorosa, hoy rezaré tres Avemarías a la Virgen para que me ayude a ser un buen hijo suyo. Oración final, Padre de todo consuelo, Dios de infinita misericordia y bondad, Dios de infinita misericordia y bondad, que nos diste a María como Madre modelo de cristiano, acrecienta nuestra fe, fortalece nuestra esperanza y enciende nuestra caridad, de tal modo que seamos signo del gran amor que tienes para con todos. Jesús, tú conoces mejor que nadie nuestros sufrimientos y dolores. Te pedimos que si es tu voluntad nos libres de ellos, pero sobre todo queremos pedirte que ni ellos, ni nada, ni nadie puedan separarnos jamás de tu amor, ni quitarnos las ganas de vivir. Te presentamos nuestra oración por medio de Jesucristo, Señor nuestro, tu Hijo e Hijo de María, la Virgen Dolorosa. Él vive y reina contigo y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, al Redentor. El Apostolado del Rosario en Familia te da las gracias por acompañarnos en este espacio Mes de María Dolorosa, en el que como todos los días, hemos compartido juntos en familia la oración, meditación y florecía del día. Recuerda que nos encontramos en el mes de septiembre, mes dedicado a Nuestra Señora de los Dolores, a la Palabra de Dios y a las familias. Te invitamos a compartir este espacio con tu familia, amigos y conocidos, a fin de hacer realidad el anhelo de nuestro fundador, el venerable Padre Patrick Payton. Familia que reza unida, permanece unida. Un mundo en oración es un mundo en paz. Puedes dejarnos tus intenciones para encomendarlas en el rezo del Santo Rosario que tenemos todos los días a partir de las 5 de la tarde. Te invitamos a participar de solemne septenario en honor a Nuestra Señora de los Dolores, que estaremos realizando a las 12 del mediodía junto con el rezo del Ángelus. Que tengas un hermoso y bendecido día en el Señor y en Nuestra Madre Santísima.